La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha hoy una campaña intensiva de control del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil que se prolongará hasta el próximo domingo. Es una iniciativa que se enmarca dentro de la programación de campañas y operaciones especiales de vigilancia y control previstas por tráfico para este año, con el ánimo de mejorar la seguridad vial y concienciar a los usuarios de las vías de la importancia de comportamientos más seguros. Durante una semana los agentes de la Agrupación de Tráfico de Guardia Civil intensificarán los controles para comprobar que tanto el conductor como los ocupantes de los vehículos hagan uso del uso del cinturón de seguridad. Comprobarán de igual modo que los menores viajan con los correspondientes sistemas de retención infantil adecuados a su estructura, peso y edad. El incumplimiento de esta norma está tipificado como infracción grave y se sanciona con una multa de 200 euros y pérdida de tres puntos en el caso de los conductores.